Perfecto, pues hoy el momento de saludo va a ser un poquito especial porque estamos de cumpleaños, así que vamos a saludar a Javier Olavarrieta, un vético que nos está viendo ahora mismo con toda su familia, vético de Triana, que un abrazo enorme, por supuesto a nuestro compañero Eloy, que se ha desplazado para allá. Un abrazo enorme y después dos maneras de ver el fútbol, una aquí en Sevilla, en Los Remedios, a Jesús de Autoradio Bremen, un mítico de la zona, todo el mundo lo conoce, eficiencia y sobre todo mucha cercanía. Y el último me voy a ir a Ronda, donde Jonathan Klimen, una referencia en el fútbol base andaluz, pues sigue trabajando muchísimo por el beneficio de los niños de la localidad. Así que para todos ellos, un abrazo enorme, Isidro.